Bueno, muy bien, estamos en el sindicato de la carne con Miguel Tapia, que bueno, nos va a primero contar resumidamente cómo está, sabemos que fue paciente positivo de COVID, y bueno, y después nos va a aclarar un poco esto que se ha revelado, más que nada en redes sociales, con respecto a el sindicato de remiseros, qué pasó ahí, porque también te hiciste presente en un momento, allí en la empresa Rebor, bueno, ¿cuáles fueron las cosas que te llevaron a tener que salir a desmentir justamente algo que se había dicho en contra del sindicato de la carne? Bueno, primeramente decirles que estoy bien, gracias a Dios de salud, que recomendarles a todos que se sigan cuidando, es una enfermedad que te encuentras solo y te manejas solo, es una enfermedad solitaria, pero bien de salud, que es lo más importante, no me han quedado secuelas, siempre he perdido un poco de peso, pero bueno, a recuperar, como digo yo, entrenamiento de olla a partir de ahora. Bueno, con respecto de lo que fue Rebor, bueno, nos acercamos solidariamente, solidariamente porque los trabajadores estaban solos en su reclamo, así que bueno, estuvimos hablando con los trabajadores, también con los responsables de la firma, que se comprometieron a devolver a un 80% de los trabajadores en su momento ya estaban arreglados, que estarían haciendo los reajustes correspondientes, yo sé que por algunos trabajadores que no se pagó en el recibo, pero bueno, lo tendrán que recibir en estos días, y también hay una cuestión de responsabilidad, uno acompaña, ayuda, pero los trabajadores también hay que sentarse en una mesa para enfundar los otros reclamos que faltan. Entonces, bueno, llamó la reflexión, estuve hablando con el compañero Juan Carlos López, que de seguridad, para que encaminara el reclamo y que nosotros lo íbamos a acompañar solidariamente. Eso fue lo que hicimos por Rebor. Pero bueno, así como tenés cosas buenas y que uno actúa solidariamente, a veces salen esos comentarios y me preocupa cuando te... A ver, de alguna forma te involucran con delincuentes. ¿Y por qué digo delincuente? Porque estos remiseros, acompañados por Jorge Anóbile, el sindicato municipal, y Walter Perticanari, han salido a hacer algunas cosas que yo no las veo bien, a mi entender, porque un gremio no actúa, de la forma que ya lo han denunciado varios, la verdad involucraron al sindicato de la carne. El sindicato de la carne no apoya a delincuentes, al contrario, los corre. ¿Por qué no los queremos? Porque creo que la tarea sindical queda muy manchada, de alguna forma, cuando aparecen estos personajes. Y aparecen en salto, porque hay plata. Porque salto de una ciudad que tiene trabajo, que no tiene necesidad. Pero bueno, aparecen estos entes recaudadores, nada más. Pero más que nada quería limpiar el nombre del sindicato como responsable, que no apoyamos a esta gente, que se haga cargo a Anóbile, que los recibe en su casa, en su casa y con el sindicato, y Walter Perticanari. Nosotros queremos dejar en claro que los remiseros no van a entrar nunca al sindicato de la carne, porque han falsificado firma con la obra social de la carne, y con la obra social de remisero y family en su momento, hicieron, falsificaron firma de trabajadores y los dejaron sin obra social. Y eso no se perdona, cuando se juega con la salud de los trabajadores. ¿Cuál es exactamente, digo, la acusación que hacían o lo que se realizó que involucraba al sindicato de la carne? Que iban a hacer, el sindicato remisero hacía una reunión en el sindicato de la carne, que ellos tenían el apoyo del intendente y defendían a los trabajadores de remise. Yo no puedo permitir eso, y que este sindicato actuaba pidiendo coima. Eso escribían en un WhatsApp, y bueno, eso me preocupó, porque yo no recibo esa clase de gente acá en el sindicato. Entonces, por eso es bueno aclararlo. Yo hablé con la señora que subió en las redes sociales eso, y bueno, dice, nosotros entendimos que era, que creímos que eran el sindicato de la carne. No, señora, le digo, yo no puedo avalar delincuentes. Esta clase de cosas no las puedo avalar como un sindicato, un sindicato aparte que tiene personería gremial como el nuestro, un sindicato que nuclea a más de 2.000 trabajadores. Entonces, yo no me puedo aprender en eso. Que se hagan cargo los personajes que alimentan estas cosas. Entonces, yo en el sindicato de la carne jamás va a venir a esa gente. Que se haga cargo el sindicato municipal, y Walter Perticanari también. ¿Hay comunicación? Bueno, por lo visto con algunos no, pero ¿hay comunicación entre los sindicatos aquí en la ciudad? Los sindicatos, a ver, por ahí nos gusta lo que digo yo, pero a veces nos creemos un poco el ombligo del mundo. Creemos que somos únicos y que no necesitamos de nadie. Yo creo, siempre lo digo, acá el problema es que todos nos creemos la vedette más linda. Entonces, cada uno tiene contacto con determinado político, se saca la fotito con el funcionario de Nación, todo eso, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra fuente de trabajo, tenemos que cuidar a nuestros afiliados, y después las cuestiones políticas se resuelven entre todos los sindicatos que vamos a hacer políticamente. Pero cada uno juega su partido, y por eso por ahí falta comunicación. Se mezcla mucho, ¿no? Digo, la idea política de cada uno entre los sindicatos. Mirá, yo siempre digo que las ambiciones son legítimas. A veces las ambiciones de medida, y eso es lo que por ahí entorpece a los sindicatos. Todos quieren estar y jugar en primera. A veces hay que ver, decir, ¿qué hice? Mirar a la espalda, ¿qué tengo para jugar en primera? Pero yo creo que el espacio se lo abre uno solo. Cuando te regalan un espacio no sirve. A ver, yo siempre dije, ir de quinto, sexto, concejal, cuarto, no sirve. O sea, un sindicato no le sirve. Un sindicato tiene que jugar en primera. Pero todos juntos. Esto se resuelve. Pasa en todos lados, no solamente en salto. Están todos unidos. Arman la mesa sindical, arman la mesa, arman la CGT. Cuando llega la época política no queda nada, porque todos empiezan a jugar su partido. Y eso es lo que no entienden los sindicatos, que no pueden ser todos jefes. Primero hay que formar la tribu, se llena de indio, y de ahí sale el jefe. No, pero entienden al revés. Primero quieren armar los jefes, después los indios, y después va el último la tribu. Y no se dan cuenta que lo único que pierden son los trabajadores. Porque después vemos, los trabajadores pasan en el tema político. Se postula fulano, lo acompañan empleados, pero después que pasó los empiezan a derivar. Acá han jugado mucho políticamente. Y después los trabajadores se han visto perjudicados. Entonces lo que tenemos que pensar, no involucrar a los trabajadores, armar una mesa en serio, sin mezquindades, y participar como corresponde. Es como que si de alguna forma, por lo que explicás, se perdiera el eje de defender al trabajador. Mirá, Perón era un sabio. Perón decía, o con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza a los dirigentes. Fue clarito Perón. Y eso pasaron muchos años, y hoy seguimos la misma. Creo que por ahí se van a perder algunas cabezas de algunos dirigentes. Porque miran las apetencias personales y no miran darle respuesta al gremio. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado. Realmente siempre muy completo. Y seguramente te vamos a estar visitando en algún momento. Porque sabemos que se trabaja muchísimo desde el Sindicato de la Carne y que siempre están emprendiendo cosas nuevas. Tenemos muchos proyectos que ya lo vamos a dar a conocer. Pero yo quería aclarar esto porque no nos pueden involucrar en cuestiones de delincuentes. A ver, un gremio no tiene que recaudar. Primero tiene que representar al trabajador. Y después el aporte lo decide el trabajador. Pero a veces cuando actúan de esta forma uno lo tiene que decir. Muchas gracias. Gracias a vos.